Ante esta actitud desafiante por parte de los dueños de colegios privados, nosotros como organismos de derechos humanos también vamos a hacer uso de la ley y en consecuencia anunciamos que tal y como lo estamos haciendo en el día de hoy con otros sectores en materia de hacer uso del amparo, en el día de hoy se está conociendo precisamente un amparo contra el Consejo Estatal del Azúcar, vamos a hacer como está pasando con Cepen, una empresa distribuidora de electricidad en Bávaro Punta Cana en la cual la tenemos intervenida como resultado de las acciones legales, entonces nosotros le vamos a responder con acciones legales. Porque llevar a un ciudadano al ciclo por una simple deuda cuando son asuntos particulares es una violación a la constitución, es una violación a los pactos y convenios internacionales en la que nosotros como organismos de derechos humanos nos vamos a tolerar. Desde ya estamos preparando nuestro equipo jurídico para hacer acciones de amparo, acciones que podían vender en daños y perjuicios con estas acciones ilegales que pretende hacer la asociación de dueños de colegios al margen de la ley y al margen de la constitución. El Estado debería valorar esa actitud porque ellos lo hacen, adoptan esa postura porque saben que el sistema público no tiene capacidad para albergar a toda esa población que está en los centros privados. ¡Gracias! ¡Gracias!